Tienes al último James Bond, a la leyenda hollywoodense que interpretó a Han Solo e Indiana Jones, al director que lanzó el universo cinematográfico de Marvel, y una premisa prometedora, así que la cinta será increíble, ¿verdad? Ah, ¿verdad? Incluso con una lista impresionante de talento y un concepto elevado que no podía elevarse más, Cowboys and Aliens fue apenas un chirrido en el radar de la cultura pop. De hecho, se te perdona que te olvidaras de que existe desde que se estrenó en el cine el verano de 2011. ¿Por qué este western tan caro de ciencia ficción falló en dejar una impresión? Así que, ponte tus chaparreras y tu sombrero favorito mientras descubrimos qué carajos pasó con esta película. Cowboys and Aliens es uno de esos proyectos que estuvo rondando Hollywood por décadas antes de ser producida, comenzando su desarrollo en 1997. En ese momento, Universal y DreamWorks compraron conjuntamente los derechos de un concepto del ex presidente de Malibu Comics, Scott Mitchell Rosenberg, quien fundó Platinum Studios para producir el film. La idea primero se lanzó como basada en una novela gráfica que no sería publicada hasta casi 10 años después. Los derechos fueron adquiridos solo basándose en una ilustración de un vaquero y una nave espacial, y la vaga idea de la mezcla de géneros implicada en el título. El guionista de El Profesor Chiflado y Ace Ventura, Cuando la Naturaleza Llama, y una de mis películas favoritas con Pao, Steve Oderkirk, fue contratado para escribir y dirigir la película, pero se fue en el 98 a reunirse con Jim Carrey para un remake de El Increíble Señor Lippet, que jamás se materializó. Luego de su salida, el proyecto se estancó por años. Sony adquirió los derechos, pero luchó en hallar el tono. Borradores iniciales se incluían una comedia pura, pero esa dirección se abandonó por completo luego del fracaso de 1999 de Will Smith, Wild Wild West. Durante dicho lapso, actores como Jackie Chan, Chuck Norris, Kurt Russell, Brandon Fraser, Bruce Willis, e incluso Mr. Tío Mario Baracos se añadieron al proyecto en varias etapas junto con el director de Jumanji, Joe Johnstone y Ron Underwood, quien dirigió Tremors y Sirius Lickers. Para 2006, Rosenberg ya había terminado Cowboys and Aliens como novela gráfica, y un año después, Universal y DreamWorks readquirieron los derechos para la película. Para cuando se lanzara el film terminado, Paramount, Reliance Entertainment, Relativity Media e Imagine Entertainment también se unirían como distribuidores y financiadores. ¡Vaya con el nivel de producción! En 2008, el mismísimo Iron Man, Robert Downey Jr., entró en negociaciones para hacer al protagonista que al momento se llamaba Sick Jackson, un ex soldado de la unión innotable pistolero. Mientras filmaba Iron Man 2 en 2009, Downey le contó a su colaborador John Favreau del proyecto y el cineasta se interesó. No mucho después fue oficial. Favreau haría de Cowboys and Aliens su siguiente película. Pero a principios de 2010, el proyecto sufrió un golpe bajo cuando Downey lo abandonó para protagonizar la secuela de Sherlock Holmes de Guy Ritchie. Semanas después, el agente 007, Daniel Craig, fue audicionado para el protagónico, en parte por su parecido a la estrella de The Magnificent Seven, Steve McQueen. El personaje fue renombrado y se reescribió apresuradamente como Jake Lonergan, un fugitivo amnésico con un extraño brazalete futurista en su muñeca. Craig tiene obvias habilidades de superestrella, pero no es difícil imaginar qué clase de magnetismo travieso le pudo aportar Downey al papel. Para abril de 2010, Harrison Ford fue enlazado en el rol del ganadero antagonista Woodrow Dollarhive. A pesar de ser una cinta de época, Ford estaba reticente a utilizar sombrero de Cowboy, ya que su personaje icónico Indy llevaba una fedora insignia. Pero luego accedió porque ya saben cómo es de gruñón. En el verano de 2010, Olivia Wilde fue elegida en el papel crucial de la misteriosa nómada Ella. Craig había sugerido a su coestrella de Casino Royale para el personaje Eva Green, pero ella no mostró interés. El resto del ensamble se cerró con talentos como el mismísimo Don Cangrejo, Clancy Brown, Paul Dano, Walton Goggins, Abigail Spencer, Adam Beach y Sam Rockwell, cuyo personaje se reescribió de ser un mexicano enorme a algo un poco más rockwelliano. Para ayudar a establecer el tono, la textura y la estética en general de un western clásico, el productor de DreamWorks, Steven Spielberg, mostró en privado varias cintas al reparto y el equipo. Estas incluían Stagecoach, The Searchers y The Street Rides Again. Spielberg también incluyó su propia Encuentros Cercanos del Tercer Tipo como referencia para un film de invasión extraterrestre ubicado en el desierto. También sugirió mostrar a un villano alien principal y también recomendó que Jake y la protagonista se besaran durante el clímax. Obviamente, Favreau estuvo de acuerdo con uno de los mayores cineastas de todos los tiempos, pues no le quedaba de otra. Pero a este nivel de desarrollo, Rosenberg no creía que llegara a ningún problema y dijo, John Favreau trae su talento y visión a la adaptación, pero al mismo tiempo permanece fiel a lo que yo quería mostrar en la historia original. Pero, ¿y la historia original? Pues ya había sido masticada y regurgitada por al menos otros 11 guionistas para cuando Otherkirk se fue, incluyendo a David Hayter, Jeffrey Baum, Thomas Dean Donnelly y Joshua Oppenheimer. Los escritores de Transformers y Star Trek, Alex Cortman y Roberto Orsi, se asociaron con Damon Lindelof para ensamblar lo que sería el guión eventualmente. Aunque el libreto siguió fluyendo durante toda la producción, Orsi dijo de los retos tonales que se inspiraron en Unforgiven, pero admitió que lucharon por encontrar un punto exacto, como él mencionó, el punto justo donde un western y una cinta de ciencia ficción pueden darse a la mano sin verse antinaturales. Equipada con un presupuesto considerable que alcanzó los 163 millones de dólares, How Boys and Aliens comenzó su fotografía principal en junio de 2010, en los estudios de Albuquerque, Nuevo México. En este momento, el 3D estaba en su apogeo, luego del impacto que conmocionó a las taquillas Avatar de James Cameron. DreamWorks insistió en que Favreau filmara la cinta en 3D para tomar ventaja de los precios de los boletos premium. ¡Cachín! Pero el director creyó que los westerns debían ser filmados en película antes que en video digital 3D. Favreau se apegó a sus pistolas y rodó en 35 milímetros anamórficos, y también rechazó cualquier conversión posterior a 3D. Desgraciadamente, la mayoría de la preproducción se había gastado, asumiendo que sería filmada en 3D, lo que fue un desperdicio masivo de esfuerzo y de dinero. A pesar de permanecer fiel a la visión del director, dicha decisión causó una ruptura entre Favreau y los magnates del estudio, que aumentaron la presión para que la cinta se desempeñara bien en la taquilla. Los paisajes y la topografía del oeste, Nuevo México, se seleccionaron para representar Plaza Blanca, utilizada para cintas como Cities Lakers, Three Time Tuyuma y Young Guns. Todo el rodaje duró tres meses y se cerró oficialmente en septiembre. Hay referencias a Cazadores del Arca Perdida, Spielberg, y encuentros cercanos del tercer tipo, incluyendo a Lonergan saltando a un vehículo en movimiento desde su caballo, y la raza alienígena presentada por las luces cegadoras de la nave. Favreau ha dicho que su meta era hallar la intersección de dos géneros. Si lo haces bien, honras a ambos y se vuelve interesante, inteligente y una reinvención, en lugar de solo un remolde, remake o una secuela, o un reboot de una cinta que ya has visto. Era un objetivo honorable, pero no dio en el blanco. El concepto y apariencia de los invasores alien se basó parcialmente en los dioses Anunnaki, obsesionados con el loro o retratados en la visión de Zakaira Sitchin de los Babilonios, con cabezas inspiradas en tortugas marinas que Favreau vio una vez en sus vacaciones en Hawái. Los efectos especiales necesarios resultaron costosos, y ILM se unió con al menos otras dos empresas de efectos para dar vida a los aliens. Se trataba de hacer criaturas geniales y cautivadoras, similares a los langostinos de Distrito 9 de Neil Blomkamp. Pero la decisión de filmar para pantalla plana anamórfica 2D presentó dificultades al mostrar monstruos alien de tres metros en el mismo encuadre que los humanos de estatura normal. Sin la libertad para poder reencuadrar algunas tomas, como se podría hacer con filme digital, se requirió de tiempo adicional y más dinero para filmar en exteriores y así acomodar el trabajo de efectos visuales. Presentar a los aliens bajo la luz del sol también fue un reto para los artistas digitales, y se requirió de un aumento generado por computadora para los lazos de los aliens, luego de que en el primer tráiler casi no se notaban. Oigan, y hablando del tráiler inicial de la cinta, la publicidad fue uno de sus mayores errores. En la presentación de Cowboys and Aliens en la Comic Con del verano de 2010, Favreau dijo que la cinta sería una mezcla directa de los westerns de John Ford y Sergio Leone, y los efectos atemorizantes de Alien y Depredador. Pero cuando se estrenó el primer tráiler meses después, el público se rió del título caricaturesco de la cinta y el aspecto serio del material. El jefe de marketing de Universal entró en modo de control de daños, diciendo que el tráiler era el primer paso realmente público para reconciliar el tono de la cinta con el efecto más inmediato del título. Es una forma interesante de decirlo. Se hizo un tráiler con más acción en un anuncio de televisión bastante caro para el Super Bowl del 6 de febrero de 2011, que pareció atraer interés en la película, pero incluso con un marketing lujoso y asociados de alto perfil, la campaña recibió otro golpe cuando los dos protagonistas internacionalmente famosos se negaron a promover la cinta con entusiasmo. El cascarrabias de Harrison Ford dijo públicamente que solo hizo la cinta por dinero y que primero había arrojado el guión luego de leer 30 páginas. Para una cinta que dependía de la atractiva mezcla entre la ciencia ficción, el western, las declaraciones de Ford probablemente no ayudaron. O sea, Cowboys and Aliens no llega a sus estándares, pero dejarse empalar por Kylo Ren está perfectamente bien. También ya era cansada la moda cinemática de ver al planeta invadido varias veces en 2011 antes de que Cowboys and Aliens pudiera cabalgar a los cines. Con la saturación del género y público potencial fatigado de los extraterrestres, la inconsistencia tonal de la cinta era claramente solo uno de sus problemas. Cowboys and Aliens se lanzó en cines norteamericanos el 29 de julio de 2011, perdiendo contra los pitufos en su día de estreno. A pesar de todos los esfuerzos publicitarios, las audiencias aún parecían confundidas por la falta de humor sugerida en el título. Y de hecho, aparte del forajido atolondrado de Walton Dawkins, la cinta es tan seca como el desierto donde se desarrolla. Los críticos no estuvieron impresionados y usaron términos como pesada, adormecedora y una unión austera que falla en capturar el espíritu de ambos géneros. La cinta acogió hasta alcanzar al fin 100 millones de dólares localmente y 175 internacionalmente, pero considerando su exorbitante costo, fue nombrada después como uno de los fracasos de taquilla más caros de la historia. John Farrow resumió sus sentimientos en un podcast de Mark Maron en 2013 diciendo, se veía como un gran éxito y nos sentíamos como novatos con lo oscuro del material. El nombre hizo que todo el mundo creyera que sería una comedia y quizá hubiera resultado mejor con una visión distinta. Como el presidente de Universal, Ron Mayer, dijo luego de este carísimo error, se requirió de un grupo de gente talentosa y lista para hacer una cinta mediocre. A veces así sucede. Y lo que pasó fue una combinación de expectativas del público sobre un título engañoso, publicidad mal manejada, incertidumbre general por la fusión de dos géneros, un desarrollo largo y muy costoso y muchísimos chefs en la cocina, así como un cineasta en contra de los ejecutivos y pues una historia que nunca se amarra de manera satisfactoria a chiste de vaqueros. Quizá los aliens y los vaqueros sencillamente no se mezclan. ¿Y tú qué opinas de esta película? ¿Está entre tus favoritas o la desprecias igual que las criticas? Gracias por acompañarme en este episodio. Suscríbete a Yo Hablo en Español para más contenido y activa esa campanita para que recibas notificaciones cada vez que subimos un nuevo video. Anota en los comentarios tus opiniones y qué película quieres que cubramos ahora. Recuerda que somos una compañía independiente, así que apreciamos mucho tu apoyo. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete a Yo Hablo en Español para más contenido